Gracias. Estaremos en contacto. Hola. Usted es policía. No, ¿por qué lo dices? Ha venido por Angelina, seguro. ¿Quién eres tú? Una amiga de Angelina. Me llamo Patricia. Dame fuego. ¿Quieres? Así que no eres de la pasa, ¿eh? Soy periodista. Periodista. ¿Quieres escribir sobre Angelina? Me gustaría. Tú la conoces bien, ¿no? En el barrio nos conocemos todos, pero quizá ahora la conoce mejor. Aure, ¿dónde la puedo encontrar? En el number one. Mañana por la tarde iré. Nos veremos. ¿Vienes de allí ahora? No, vengo de trabajar. ¿También trabajas de canguro como Angelina? ¿De qué, dices? ¿De qué vives? ¿De qué vives? ¿De qué vives? Gracias por ver el video.